Genera una gran expectativa al torno de la Copa Paraguay-MTB y XCD, que se llevará a cabo el domingo 3 de marzo en el distrito de Camporetá. La primera vez que se hace como Copa Paraguay sería ranqueable nacional, entonces estamos preparándonos a full. Este es el décimo año que estamos organizando una carrera en ese lugar, es realmente bastante, bastante ya, como digo, sí es importante. Mucha creativa, hay mucho trabajo también. Sí, muchísimo. Realmente tenemos mucho apoyo gracias a la Municipalidad de Camporetá, tenemos apoyo de parte de la Gobernación, tenemos apoyo logístico, sí, de otras instituciones. Empresas, sí, varias empresas, por ejemplo Panaria del Sur, que nos apoya también con aportes, después otras empresas más, la Trinidad y todas otras que nos están apoyando como sponsor. Esperamos recibir más de 200 participantes y aparte lo que más también pretendemos es que la gente de la localidad participe. Queremos que vayan a... ¿Y Camporetá específicamente, no? Camporetá y Encarnación alrededor, entonces que venga a ver, que vea un deporte nuevo, que no sea solo fútbol siempre, entonces para que vea cómo andan los ciclistas, y los ciclistas profesionales, inclusive de Paraguay, cómo están formándose. Realmente este deporte no tiene edad. Vos puedes entrar, por ejemplo, con mucha gente que entró después de los 40 años y están dando como los de primera, los de 18 o 20, más o menos. Contactarse en las páginas del Club de Ciclismo de Itapúa, puede ser en Instagram, Facebook, puedes contactar directamente así con el nombre, Club de Ciclismo de Itapúa, consultan todo lo que puedan consultar ahí, entonces es más fácil que darle el número de teléfono. Es un predio prácticamente de 30 hectáreas, hay un circuito adentro que tiene recorrido de 4 kilómetros. Es bastante técnico, también tiene muchas dificultades para lo que es la categoría profesional y las categorías principales es un circuito más simple. Y también hay categoría de niños para la gente que quiere llevarle a sus chicos para competir, tenemos categorías para infantiles. El predio sería el Club Curi Vida, el circuito en sí, nosotros le llamamos Yillo Valle, ya que hicimos con el Club de Ciclismo de Itapúa, así, hicimos, nos prestan el predio y nosotros hacemos el evento y nos responsabilizamos de todo. Por primera vez se va a realizar este evento ciclístico en esta localidad, se espera una participación de más de 200 corredores y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Camporetá.